Se acerca un nuevo derbi y en los bares, en la calle de Madrid, como no, la gente habla, es la comidilla. Todo el mundo quiere saber si el Atlético de Madrid va a lograr esa remontada que de momento se antoja imposible. Hemos salido por las calles de la capital de España para preguntar a la gente ¿Tiene alguna posibilidad el Atlético de Madrid de remontar esa semifinal de Champions al Real Madrid? Yo soy madridista, así que nada, el Atlético seguro que no va a hacer nada. Porque lo veo muy difícil, hombre, después de 3-0 pues va a estar mal la cosa. ¿Cómo ve usted esa posible remontada del Atlético ante el Real Madrid? Muy difícil. ¿Sí? Sí. ¿Qué posibilidades le da el Atlético? Cero. Realmente lo tiene muy difícil, si Cristiano sigue jugando al nivel que está jugando, imposible. Pues se ofloja un poco ante esas circunstancias, así que yo creo que no. Me gustaría, ¿eh? O sea, tú eres del Atlético. No soy, pero soy antimadridista, entonces lo prefiero. ¿Me claro? ¿Eh? Por supuesto, por supuesto, es donde va a salir, qué vergüenza. ¿Tú eres Atlética, no? Claro, claro. ¿Y qué crees que va a pasar? ¿Un resultado? Uf, no lo sé. ¿Cuánto hace falta? ¿4-0? 4-0. Pues 4-0. Perfecto. Digamos, ¿no? Lo justo, tampoco hace falta paliza, no es necesario.